Bueno, estamos aquí, una vez más en tutoría, pues vamos a enfocar la cámara vía. Vamos a sacar el teclado, no necesitamos el teclado porque vamos a hacer arte. Ya, voy a pasar un videito ya, vamos a pasar un video. Vamos aquí, no, voy a poner desde comienzo. Ahí por el lado ya voy a explicar, no, prácticamente vemos aquí lo que es la mesa, ya prácticamente hemos cortado en dos. Hemos cortado en dos en sí el círculo. No, ahorita lo van a ver. Ha cortado el círculo en dos. Yo les pedí que lo vayan cortando, no, solamente dos nada más. No, uno se quedaba en cero. Lo pueden ver ahí. Y luego, voy a coger unos palitos que sobran, como ya les mostré, sobran. Y vamos a medir la mitad, pues, la mitad del palo. La mitad del palito de chupete. Y lo vamos a partir en dos, con la tijera, ¿no? Te ayudas con los lapiceros, si quieres, los marcas, ¿no? Y, bueno, está marcado ahí y los pasas con... Profesor, tiene que quedar como... ¿Cómo? Como unos barquitos, más o menos. Yo, porque es que, como no... Yo, por ejemplo, no lo pude cortar, se me va a comprar una sierra y eso, pero lo voy a avanzar luego en... Ah, ya estoy. Aparte, pues. Ah, no te preocupes. Entonces, más o menos como... Pero, más o menos, vaya bien el procedimiento, ya. A ver, entonces, está aquí. Ya. Estamos cortando la mitad. La mitad del palito. Y vamos a tener así un grupo, ¿no? Tenemos acá, yo me he gastado uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis palitos, ¿no? Seis palitos. O sea, que... Esto que está acá, acá hay seis palitos partidos a la mitad, son doce palitos. Entonces, ahí está, ¿no? Y, bueno, eso no, eso se quede en blanco. Luego de eso, voy a dar un poquito con la silicona. La silicona, vamos, le estoy echando al costado. También tú, al costado se le echa y se le pega, pues. ¿No? Si tuvieras pistola silicona, ya, eso lo haces al toque, ya. Porque la pistola silicona seca más rápido que lo que es la silicona líquida, pues. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho, no? En este momento, perdón. Para hacer eso, al principio lo quise unir aquí, pero me di cuenta de que la silicona líquida demora en... Es como la silicona derretida, ya. Incluso yo lo quise pegar, le dice así. No me salió. A mí no me salió. De repente a ustedes no le va a salir, ya. Dice, nada, nada, no. Seguí intentando, nada, no. No pegaba. ¿Qué fue lo que hice después? Ya. Dice lo siguiente, pues. No. Eh. Como pueden ver acá, acá ya, ya pegó, así, insistentemente. ¿No? Hay que tener mucho cuidado ahí. Ya. Y. Acá, como pueden ver, estoy agregando uno de los extremos y lo estoy pegando, pues. Tengo que hacer la base primero, pues. Ya. Ahí está un poquito pegado. No está, no, no está muy pegado, ya. Se demora en, en, en secar. Pero ya, como puedes ver, ya, ya, ya se sostiene solo. Ya. De hecho, otra vez, ¿no? Y, y ahí lo pego, pues, despacito y con calma, ¿no? Para que trate de, de pegarse. Ya. Es ahí cómo se tambalea. No. Entonces, eh. Para que no se tambalee. Hice lo siguiente. Trabajo. 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 de apoyar con algo, pues, para que no se caiga, ¿no? En este caso agarré este embalaje para apoyarlo para que esté quieto, pues. Y acá también voy a tratar de llegar a un minuto de remoto para que se quede ahí derecho y se seque. Ese era mi objetivo, ¿no? Y ese también va a ser su objetivo de ustedes. Van a tratar de conseguir cualquier cosa, un carrero o algo para que esté aquí. Como pueden ver aquí, ya está derecho, ¿no? Está derecho, está el táctico que me ha ayudado para colocarlo, ¿no? ¿Me entienden esta parte, chicos? ¿Entienden esta parte? Sí, profesor, entienden. Sí, profesor. Ojalá, pues, ya. Entonces, este, luego de eso, ¿no? Una vez que está más o menos, como que todavía no quiere pegar, pues, ya, voy a poner, en mi caso yo tuve suerte, ¿no? Ya, este, este, este fierro tenía la mitad del ángulo, ¿no? Y ya, pues, lo utilicé como base, pues, para que ambos estén derechitos, pues. Tuve que esperar a que seque, ¿no? Le tuve que echar más, más silicona líquida, ¿no? Pues, y eso que me dio suerte, no gastar mucho, una silicona chiquita, nada más de, 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 de esos 50, la más pequeñita, pues, no quería gastar, pues, tampoco no. Entonces, ahí, eh, como pueden ver, tuve que esperar, tuve que esperar. Ahí pausé el video, lo pausé, esperé 15 minutos, ¿no? Ya. Y luego de eso, eh, hice lo, hice lo siguiente, ¿ya? Ya, acá se lo voy a enseñar, a ver, para que, para que, para que, para que, lo hacemos este palito, ¿ya? A ver. Le eché la goma silicona en este lado, los estemos, ¿no? Este pintado, en este lado, ¿no? Acá, para que pegue, pues, para que pegue, ¿no? Y Pero también le eché goma aquí, en este lado. En este lado de acá. Vamos a ver bien. En este lado. En este lado que está acá le eché la goma. Y en este lado también. Para que uno cuando pegue se conecte con esto. O sea, prácticamente está así. Está pegando así. Esta parte lo está pegando acá. Está pegando acá. Así. Y luego se está pegando poco a poco. O sea, esto que está aquí. Entre esto y esto. Acá hay un pequeño hilo de silicona. Un pequeño hilo de silicona. Para que más o menos esté pegando. Eso fue lo que hice. Eso fue lo que se me ocurrió nada más. Para pegarlo. Y lo estoy pegando encima del otro. Y lo estoy bajando despacito. Despacito. Ya. Hay que tener paciencia. Ya. Ya pues. Lo estoy dejando ahí. No. Luego. Una vez que ya. Hago el siguiente. Porque el punto está. Solamente el primero. Esperas que seque. El segundo ya. Más o menos. Hago lo mismo. Ahí están viendo. Le estoy echando un poquito nada más. En los costados. Los costados. Los costados. Y luego. Este. Como pueden ver ahí. Van a verlo. Ahí no. En la. Todas las franjas. Para que pegue. En tres lados. El. El papel. Para que pegue. En tres lados. Ya. Y una vez que le he echado. A los tres lados. Le pongo encima. Pues. Venga yo. Le pongo encima. Le pongo encima. Le pongo encima. Le pongo. Hasta acá hay una pregunta chicos. Ya. Otra cosa que me estaba olvidando. Traten de que todo. Todo el lado. Ya. Este. Este parejo ya. Este parejo por aquí. Si por el otro lado. Se sale un poquito. No hay problema. Pues ya. Ese lado que se sale. Ya lo usas para la parte trasera. Pues. No. Entonces. Así. Poco a poco. Eh. Lo fui armando. Prácticamente. No. Viendo a ver. Si todo está bien. No. Si no. Me. Me sale mal. No. Tenía miedo. Porque no quería. No quería. Gastar más de Sol 50 en silicona. Si me duele. Duele gastar. No. Pero ahí lo estoy echando. Poco a poco. Otro. Este. Poquito a poquito. No le puedes echar todo de golpe. Porque las siliconas. Este. Cuando. Al inicio. Se seca. Y. Y. No lo va a pegar. Pues. Le va a desarmar. O sea. Aquí lo estoy echando otra vez. No. Y así sucesivamente. Hago todo el procedimiento. Ya. Hago todo el procedimiento. Igual aquí. Otra vez. Otra vez. Otro palito. No. Otro palito más. Y. Y. Pues. Aquí. Ya. Pausé el video. No. Porque si no. Este. Sería muy largo. Pero. Ese es el único procedimiento que hice. No. Poquito a poquito. No. Luego. Eh. Meta. Termino así. Así terminó. Así. Como lo están viendo. Ya. Obviamente. Que luego. Eh. Yo lo dejé. Pues. Yo lo dejé que seque. No. Lo dejé que seque. Y luego. Ya te lo estoy enseñando seco. Habrá hace unos. Veinte minutos. Media hora. Que habrá secado. No. Eh. A campo abierto. No. Y así sucesivamente. Hice los dos. No. No. Acá hice uno. No. Igual. Este. Y el mismo procedimiento. ¿Cómo? El mismo procedimiento hice con el otro. Con los dos. Ya. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Chicos. Ya. Hasta acá hay preguntas. Ya. Pero más o menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea. ¿Cómo va a quedar? Ya. Este es el primer paso. Quiero que de más o menos. Ya. Ya se lo han quedado grabado. No. No. Quédense. Luego de esto. Tenemos los siguientes. Vienen los siguientes. Van a coger acá. Dos. Dos palitos. Mira. Y. Y. Y lo unen pues. Lo unen. Y lo pegan con goma. Si le cuentan. No. Con la goma. Suficiente. Y le va a quedar así pues. Así le va a quedar. De hecho. No. 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 Hasta que hay preguntas chicos. No. 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 que hay preguntas. En conclusión, tenemos esto que entonces en la cámara está enfocando. En conclusión, tenemos aquí, voy a dejar todo para que más o menos vean. ¿Sí, cuál es el cajón? Acá está este lado hasta que sobresale los palitos de esto. Acá también está que sobresale, ¿no? No te va a salir perfecto, pues. Si te sale, bacana. Yo ya tengo mis dos palos grandes, los de chupetes, que lo he pegado al lugar de esforzado para que sea duro y pueda... que se pueda ver. Esto lo voy a poner acá, sobre la mesa, ¿no? Aquí, prácticamente a la misma distancia, ya. La goma líquida, la voy a echar aquí, acá. Lo voy a echar. Obviamente no lo estoy echando, pues ya. Y lo voy a pegar aquí. Lo pego esto. ¿Están viendo? Lo pego. Uno está pegado ya. No. Pueden hacerlo si quieren con un solo palito, ya. Si quieren lo pueden hacer con un solo palito. Yo lo voy a hacer de dos, ya, para que se haga más. Si ustedes lo quieren hacer de uno, también lo pueden hacer de uno, ¿ah? Esto ya depende de ustedes. Luego, acá, el otro lo van a pegar aquí. ¿Ya? ¿Hasta que hay preguntas, chicos? ¿Ya? ¿Están viendo? Ya, lo pegan ahí. Y luego, esto que está aquí, esto que está acá, este círculo, lo van a pegar acá. Ya, aquí lo pegan. ¿Están viendo? Ya. Sí, profesor. ¿Puedo repetir su parte otra vez, profesor? No, solamente, con un palito, ya, lo pegas uno aquí, con la silicona para que quede bien pegado. ¿No? Luego, el otro, lo buscas una distancia prudente, una distancia, y lo pegas acá. Ya. Luego, al final, este círculo lo pegas aquí, pues. ¿No? Y te va a quedar así. Obviamente que el pintado queda mejor, ¿no? Entonces, nada. Nada más, es todo. Sor, sor, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Que así pegamos palitos, que pegamos esto, lo que, de los demás, círculos así, partidos, todo, y el tercero arriba. Sí. Ya. Tercero arriba. Primero tienen que armar esto. Esto es lo más difícil. De ahí lo demás ya está fácil. Pero, eh, yo, en mi caso, yo voy a ir, mientras que ustedes van haciendo, yo voy a ir pintando, pues. Ahora, yo voy a ir pintando, para, para eso está la, 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 la tempera que les pedí, ¿no? Y yo voy a ir pintando, pues, eh, mientras que ustedes van haciendo. ¿Ya? Así que pueden ir avanzando, chicos. Vayan avanzando. Ya. 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 Gracias. Gracias. No sé dónde. Bueno, yo ya tengo la esponja ya. con mi esponja aquí con mi esponja más rápido porque no me voy a decorar más mi esponja está 2 por 50 lo que voy a hacer es voy a cortar un poquito la esponja puedes usar tu esponja de lavar la ropa pero no más se molestaría entonces tú tienes que decidir qué color le quieres dar este rojo y esto verde o cómo es entonces qué color puedo decidir qué color le eso ya es entonces vamos a ver yo pienso que puedes usar pincel también en tu casa no haga tranquilo yo le voy a dar este voy a estar pintando rápidamente ven que tan rápido pinta o sea no lo trabajoso aquí es este hacer estas cajitas ya lo demás ya es fácil ya es fácil chico tiene que tener paciencia nada más no 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 Ahora voy a pintar el otro lado Este lado lo voy a pintar Este lado lo voy a pintar Ahora prácticamente tengo un lado y el otro lado ya pintados Ahora este lado de adentro si quieres lo puedes pintar también Pero esto ya es más preciso Vamos a hacer primero esta parte He visto el primero ya no me ha llevado ni un minuto Lo que más demora es hacer esto Entonces vamos con el segundo El toque es más que ya está ya Ni siquiera me he gastado una tempea Estoy terminando Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está en los dos lados ya No me tomo ni un minuto Bueno y ahora Voy a cortar este lado porque no me sirve Pero pues está en color rojo Lo voy a dejar por aquí Y voy a usar esto No usa prácticamente nada Voy a cerrar esto porque ya acabé de utilizar el color Todavía lo voy a seguir utilizando Esto sí pero ahora no Pero ahora no Voy a cerrar esto y voy a utilizar el color verde Para continuar Voy a coger esto que está acá igual Y voy a hacer el mismo procedimiento Pues solamente que esto con el color verde Podría esto Obviamente que Esto que está aquí Voy a hacer un poquito más para que sea más Voy a hacer un poquito más para que sea más Voy a hacer un poquito más para que sea más Para que sea más ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Para que seque pues. Para que vaya secando. Miren que voy haciendo el otro. Quidan diez minutos chicos. Ya. Listo. Y ahora se acabo con un poquito que seque. Y ahora se hace igual. Y ahora se hace igual. Y ahora se hace igual. Ya. A ver. A ver. Casi cero. Creo que para. Casi cero. Casi cero en una semana. No. Bueno. Hoy día jueves. Busquen ustedes. El video que hice tutoría. ¿Me entienden? Ustedes buscan el video que hice tutoría. Ok. Me parece bien. Pero hacer una pregunta. ¿Usted lo terminaría, profe? Claro. Yo. Sí. ¿Qué me vas a preguntar? Yo, Romina. Este. El palito. Tenemos que pegar dos para que sea un palo grande, ¿verdad? Sí. Dos. Dos en uno. Ok. Ya. Ya. Trata de reforzarlo. No. Con uno atrás, ¿verdad? Para que quede más fuerte. Con uno atrás. Ya. Por ejemplo, aquí. En esto. En esto. Hay este. Dos palitos. Le he remordado. Tres. Cuatro. Hay cinco palitos acá. Cinco palitos. Uno adelante. Uno atrás. Y. Acá en este pedazo que sobra. He cortado la mitad, ¿no? Porque en esta parte que no se ve. Yo lo voy a pegar. Pues para que caje bien. Lo voy a pegar acá. ¿No? Yo lo voy a hacer de dos. Pero fue para ya saber antes de que se corte todo. Hay que pintarlo incluyendo el círculo, el palo, todo. Sí. Pero de esos colores. Entre verde y rojo como nosotros queramos. Sí. Como ustedes quieran, ¿no? Ay, ay, ay. Como son los colores navideños. Ya. Ya. ¿Y ahí terminaría? ¿O hay que hacerle algún otro adorno, otra decoración? No. Luego de eso. Después te digo. Pues yo lo voy a poner en el video. ¿No? Porque ahorita faltan diez minutos, pues. Ya. Porque todavía falta la hoja de color que les pedí. Ya. Entonces, como yo digo. Yo hoy día voy a dejarlo terminado esto. ¿No? Y ya, este. Ustedes ven el video nada más, pues. Y seguían. ¿Ya? ¿Me entendieron, chicos? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Sí, pronto. ¿Cuál es la hoja de color? Ya. Un segundo. Ya. Vamos ahí, ya. Vamos a la hoja de color. Un segundo. A ver. Ya. La hoja de color que yo les pedí es lo siguiente. Ok. A ver. Ya. No sé antes que termine el video. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ya. Esta es tu hoja de color, ya. Esta es tu hoja de color que tú tienes. Lo único que vas a hacer es lo siguiente. Vas a doblarlo en dos. Ya. Y lo vas a hacer con tipo cuadernito. Ya. Yo te pedí dos hojas de color. No sé si te acordarás. ¿Verdad? Ya. Sí. Entonces. A ver. Eh. Lo haces en dos. ¿No? Profesor. Tiene que ser varios colores. Este. Cualquier color. O. Ah, juro. Cualquier color también, pues. Sí. Depende de ti también. ¿No? Yo te puedo. No lo pago. Este. ¿Ya? Le haces una cruz acá. ¿Ven la cruz? Sí. Como una cinta. O sea. Como si fuera una carta comprada. Ya. Para ambos lados. Para ambos lados. Para que quede así, pues. Más o menos. ¿Están viendo, chicos? Sí. 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 Y luego, ya, este. Si. Si tú quieres. Tú, con la regla, vas a medir el ancho de tu dibujo. Y lo dibujas, pues, en blanco. En blanco. En colores. Como que yo le he puesto un arbolito. Yo le he puesto un arbolito acá. Y lo pego acá. En medio. Entre las dos cruces. Puedes. Puedes pegarle acá otro dibujo. Si tú quisieras ponerle más. Ya se depende de ti. ¿Ya? Y luego, ya. Al fondo. Ya. Le he impreso, pues, algo. Una plantilla. No sé si se lo pueden ver. ¿No? Una hoja, ¿verdad? Sí. Una hoja. Bueno. Bueno, pero solamente es la mitad de una hoja ya. Es la mitad. Porque esta es una hoja. Ya. Esta es una hoja de, 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 de. Una cara. Claro. Media cara es esto. Media cara. Porque esto es una cara. No esto es una cara. Esta es la mitad de una cara. Ya, pero eso digo. Eso es como una cara y hay que hacerle unas rayas como para escribir, ¿no? Claro. Y acá tú lo puedes, si quieres lo puedes imprimir. ¿No? O, o. Ya, pues, lo dibujas, pues. Eso depende de ti, pues. Y acá escribes algunas palabritas, pues. Nada más esto. Nada más. Eso no te lleva ni media hora. Sí. Porque en sí es fácil. Tienes, eh, tu hoja. Lo doblas en dos. Eh, cortas, cortas tiras. De otro color. Le pones como un lazo. Como pueden ver acá. Lazo. Eh, dibujas, dibujas. Puedes imprimir también. Puedes imprimir también. Puedes imprimir también. Imprimir. ¿Sí? ¿Está cuándo podemos entregar el de los palitos? Hasta el martes, pues. Le enviamos justo. Ya, y el de los palitos si termina ahí. O sea, ¿ya lo pintamos y pega ya? ¿O? No. Los palitos, una vez que lo pintas, ¿no? Cuando te digo acá, yo ya te lo pegas, ¿no? Eh. Si tú quisieras, ¿no? Le echas la escarcha, pues. Para que brille. La escarcha. ¿A todo o a algunas partes? No, solamente a la cara, a la cara. La cara que se ve. Ah, ya, ya. Por ejemplo, a ver. ¿No? Por ejemplo, si yo pongo esto aquí. ¿No? Lo pongo esto acá. ¿No? ¿No? Este es la cara, ¿sí o no? Tú tienes que echarle acá, pues. Acá. Eh. Aquí le echarías. ¿No? Le echarías acá. ¿No? Y aquí le puedes hacer algún decorado, pues. Lo que tú quieras. Un dibujito o algo. ¿No? Solo si uno quiere, ¿no? Claro, pues. Pero el. Eh. Acá en esta parte. En este círculo si va un dibujo. O. Un dibujo navideño. ¿De qué? Ya. Eso depende de tu gusto, pues. ¿Usted es la de Papá Noel? Vos te digo. Yo lo voy a terminar. Ya. Y va a quedar grabado en el video. Profesor. El martes tenemos que enviarle foto o video con. En la clase. ¿Cómo va a ser? Foto, foto. Bueno, me voy a enseñar por WhatsApp. Por WhatsApp nomás me lo mandan la foto. Quiero que se vea bien. Más que todo para. Para. Para yo. Este. Presentarlo pues a. A dirección. Bueno, ahora. Vamos a. Imprimimos imágenes. Referente a la Navidad. Porque ya prácticamente estamos lavando el de abajo. Prácticamente ya hemos pintado uno. Hemos pintado. Está listo ya. Está seco, ya seco. El de aquí también ya seco. No. Ya seco prácticamente. Los. Los. Lo que iba a hacer para. Cuando todavía está secando. El. El. El círculo que lo más importante ya seco ya. vamos. El. 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 para pegar esta servida. Para pegar esta servida. Para pegar esta servida. Bueno, ya tengo las cuatro imágenes, ¿no? Únicamente. Ahora solamente hay que... Con la goma, vamos a pegarla. Ahí está la goma bondo. Se puede ver bien. A ver, está goma bondo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, lo pegamos. Estamos pegando. Vamos a ver. 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 Vamos a pegar esto que está acá. Sienta. Sienta, sienta, sienta. Sienta. Marina, siente. Sienta, sienta, sienta. Voy a operar que se quise. 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 Voy a operar que se que se quise. Entonces ya tenemos el, prácticamente ya está ya, la primera parte, yo lo que más importa ya, la cara, bueno que vamos a hacer, vamos a agarrar la escarcha, voy a agarrar la escarcha, a ver, escarcha, y si la rociamos pues, no, así más o menos ya, ahora hay que esperar que se haque con la escarcha. Lo vaciamos para que no se desperdicie la escarcha, igual lo vaciamos pues con la escarcha. Y acá también le agarramos la escarcha pues. Ya está. Ya está. Bueno ahora solamente hay que esperar que seque, digamos, unas 20 minutos me voy a poner, así que voy a pasar el video. Ya está. Ya no está bien seco, pero vamos a continuar. Ya va a pasar el video. 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 Si. Ya. Ya. Ya va a pasar el video. Ya. 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 Va a pasar aquí donde, donde, de golpe. Ahora, como pueden ver, ahí está, pero falta un poquito, muy bien, pero vamos a ir pegando para que más o menos vaya a avanzar el tiempo, ahora sí vamos a usar la silicona, silicona de SOS 50, y vamos a ponerla en medio, vamos a ponerla en medio, y vamos a ir ahí, vamos a entrar en el Seminicornal, just. Frescu charge tres 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 traves tres dos dos Quintana hace tres 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 tres. Entonces, eso se tengo que tenerse que tenerse que tener este, que tener este. Ya, ahora voy a aplicarlo al medio, este es el medio pues. Obviamente que ya saben que esto va a demorar. Más o menos conectarlo al medio pues. Si, le voy a aplicarlo al medio. Ya. Ya, lo voy a aplicarlo a la aplicación como te voy a aplicarlo al río. ¿Qué se ve bien, Matt? ¿Qué se ve bien? Ya lo puse y ahora solamente tiene que secar, entretanto voy a coger el segundo en esta casa y vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez voy a tratar de marcar la pórmula que sea. ¿Qué se ve bien, Matt? 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 y es no hay que ponerse en forma y 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 Ya estamos acabando, acá está la tarjeta, voy a terminar con la tarjeta y voy a pegar aquí con la forma normal, con la forma normal, vamos a terminar la tarjeta pegando este dibujito de jugar con sus amigos. Y con eso ya terminamos la mano de la tarjeta, ya estamos ya, terminando la mano de la tarjeta. Ahí está, para darle un poquito más de vida, y bueno ya está, ya hemos terminado prácticamente la tarjeta navideña, listo para que los chicos escriban, ahora esto lo van a presentar día martes, en la clase, ya saben ya, junto de la tarjeta, con el trabajo. Si tienen alguna duda pueden revisar los videos. Revisen los videos chicos. Vean. Ahí. Para que no tengan un problema, revisen los videos. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está mi trabajo navideño, no sé que de repente por la luz no se ve bien. No. Pero ahí está pues, un adorcito para navidad, para que cuelguen aquí, eh, sus cosas valiosas, ¿no? Ya. Los tipos de navideño, un trabajo y una tarjeta. Bueno, eso ha sido todo, pues que espero, voy a estar ansioso esperando aquí los alumnos de primeros presentes de esto. Recuerden chicos, antes de que se quede bien, denle tiempo para que se quede, 20 minutos, una hora, si es posible, ¿no? Recuerden que, bueno, a pesar de que no me han prendido su cámara, no me han prendido su cámara, no he visto su avance, ¿no? Pero si no me presentan el día martes, lo jalo, ¿eh? No digan, bueno, no lo jalo, no. Ustedes propios se jalan, porque prácticamente no está presentando el único trabajo de la cual. Entonces, eh, me despido. Nos vemos.